Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un segundito que hoy estoy iniciando por acá en Zoom. Y ya estamos en vivo en Facebook y en Zoom. Rodin, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Un saludo para todos. Bienvenidos. ¿Cómo van? Carlos, Juanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Andrés, Eric, saludos. ¿Cómo están todos? Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén todos muy bien. Bien, Enrix, por acá llegando. Qué bueno. Enrix, por acá, como siempre, bienvenido. Hoy estuvo algo volátil. Realmente estuvo creo que más interesante a principios de semana, ¿no? Camilo, muy buenas noches. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van todos? ¿Qué operaron? ¿Muchos pips? Muchos o pocos pips. ¿Y sigues por acá? ¿O dónde estás? Ah, qué mal. Normalmente tú llamabas. Y Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. José, buenas noches. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. ¿Llegues por acá en Chia, Juanda? ¿O dónde estás? Vamos a tener entonces un repaso general de mercado con un planteamiento de hipótesis para la sesión de mañana, pues de la europea y la americana. Vamos a ver. Ah, ya vas para Falán. Ay, qué mal, bro. Hubieras escrito, no sé, hubieras una señal de humo. Lo que sea. Buenas noches, Elena. ¿Cómo vas? Aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y también recordar que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Rafa, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, dicho esto, a ver, vámonos con nuestro amigo el euro dólar. A mí me parece que el euro dólar está muy alcista. ¿Listo? Caesar, bienvenido. Ah, bueno, eso es lo importante. Recuperar y salir plano. Break even. Eso es lo importante. Entonces, casi, bueno, casi no. Es que logró hacer un shake out. ¿Listo? Esto finalmente es un fallo de LH. Se vuelve entonces un primer HL. Está muy interesante para buscar compras del euro dólar. Recordemos que en los futuros, cuando veíamos el futuro del euro dólar, se podía ver que el patrón de cuatro horas era claramente una cola de piso. Carmen, buenas noches. ¿Cómo estás? En una cola de piso podría subir. Me parece a mí que esto ya falló en LH. Ruptura fallida. Se está ubicando por encima del soporte. ¿Cómo estás? Creo que el euro va a ser el activo sensación. Esta línea no sé ni por qué la tengo acá. Realmente esto va acá. O sea, ya esto está por encima. No hay problema. Tiene fluidez, sí, señores. Por aquí una colilla de piso. Quiero ver cómo está en 15 minutos. Está súper bien. Si no fuera por la asiática, creo que ya tendríamos una entrada. Algo así. Lo que pasa es que no sé operar estas sesiones. Ustedes saben que no es tan conveniente, pero pues el patrón sí está. El patrón está. Aquí también hubo un patrón, pero pues creo que habría salido en stop loss. Se ha movido muy bien, pero está en plena etapa 2. Bueno, bueno, esperemos a ver qué pasa de aquí a que terminemos el webinar. A ver si podemos programar, pero realmente me parece que el euro está muy bien. Operar un euro en compras. Había cometido un error por la vena envolvente en diario. Que viene a entrar en ese 1.2035. La estoy trabajando. Internet está trabajando acá en Facebook. Qué bueno, y decir, me alegra mucho que te haya gustado. Y bienvenido como siempre. Sigue subiendo, sí. Esto está interesante para buscar un largo. No me lo quiero perder, pero es que también esta sesión, ustedes saben que no es que sea muy agradable. Aunque, ¿dónde está el stop loss? No tiene sobrecompra en ningún marco de tiempo. Podría empezar a subir rápido. 5 minutos. Está fuerte, fuerte al alza el euro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, me da el 6 a 1 en este tipo de operación. Voy a bajarle un poco más el stop. Exacto. Voy a bajárselo un poco más por si cualquier cosa, ¿no? Por si cualquier cosa. Aunque no ha superado la SM a 200. Pero bueno, voy a tomar acá un riesgo. ¿Listo? Voy a comprar esto a mercado. Con un stop loss por acá. ¿Listo? Y le voy a poner el take profit en el 4 a 1. Vale, porque es que me gusta mucho. O sea, me gusta mucho. No sé qué les digo, que operar en una asiática no es bueno. Precisamente por la volatilidad de la famosa trampa asiática, que Wanda la conoce muy bien. Pero pues, ¿qué les digo yo? Me gusta el patrón. Entonces, es que me parece que el diario tiene todas las ganas de llegar a esa resistencia del 1.21.45. Entonces, realmente está interesante esto. A ver, vámonos con Libra Dólar. Este estuvo súper bien. Yo busqué un corto que me sacó en positivo. Pues positivo ni siquiera 1 a 1, realmente. Después subió. Eso fue falsa ruptura. Esto sí que me engañó. Me engañó fuerte, fuerte, fuerte. Venda de rango amplio. Ustedes ya saben y creo que mi hipótesis en el premercado siempre ha sido pues esperar esto, ¿no? La corrección a línea de tendencia, pero pues no lo quiere dar. Por acá, Wanda nos dice que la Libra ya va buscándole 1.40. Pues sí, para el parar está muy fuerte la Libra. Ya buscar contra tendencias acá es peligroso, sobre todo cuando ya la línea de tendencia se reacomodó junto con la SM200. Ya creo que más ventas nada, ¿listo? Más ventas no. Compras, pues me parece que está algo extendido en una hora. En cuatro horas también. Y pues, bueno, no sé. La correlación ayudaría con el tema de que el euro es talsista, pero no sé. Yo creo que preferiría esperar a una corrección. O sea, mejor dicho, no tocaría la Libra para mañana, probablemente. Gilan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Dólar australiano. Vamos a ver qué tenemos por acá. Esto creo que sí está muy aburrido. No hay que dedicarle mucho tiempo. Finalmente está muy, muy enrangado. En el marco de cuatro horas se mueve muy, muy enrangado. Fuerte volatilidad, pero pues no la volatilidad interesante, no en tendencia, sino realmente como... A ver, por acá vulneró una línea de tendencia, pero pues se quedó ahí enrangado lateral. Y eso, pues no me gusta. No me gusta ver el activo así. El kiwi lo mismo. Aquí no hay nada. Este kiwi hace un rato que no veo nada. El dólar canadiense... El dólar canadiense que a mí... Hoy me estopió en una intradía, en un trade rapidillo que me puse a hacer. Me estopió. A ver. A mí este activo me gusta mucho. ¿Por qué? No sé, pero me gusta. Quiero negociarlo al alza o a la baja, pero quiero negociarlo. El problema es que está muy, muy aburrido en el marco diario. Hizo el shakeout, pareciera que quiere fallar. Me gusta el marco de cuatro horas. Creo que es el marco que más me llama la atención. Que está haciendo por acá un primer HL. ¿Listo? Una corrección ordenada en precio y que podría dispararse hasta el nivel del 1.28, 25 aproximadamente. ¿Listo? Esa sería la zona que nosotros tendríamos que buscar. Está muy bien para que el activo entonces empiece a subir. El problema es que en los marcos intradiarios, pues miren, hoy no hizo casi nada. Movimientos muy planos. Tendría que romper. Yo creo que este está interesante siempre y cuando se le dé un seguimiento a partir de la sesión americana. Bueno, al menos por lo menos desde las seis de la mañana hora a Colombia. ¿Listo? De pronto dándole un seguimiento bien cercano podría haber algo interesante. ¿Listo? Entonces habrá que estarlo monitoreando constantemente porque puede ser alcista. Bajista no me gusta. Aunque está dando un patrón interesante, pero es que yo... A ver, podría... Bueno, sí, no, tiene espacio. Tiene espacio y en 15 minutos eso debe estar... Yo sí voy a decir por qué está así. Miren el patrón que dio en 15 minutos. Está interesante. ¿Vale? Se podría negociar de esta forma. Y pues me parece que tiene como ganas de caer. Esto parece como un hombro cabeza a hombro que se acaba de romper. La primera ruptura fallida está ya ruptura con LH. Vamos a ver. Lo que pasa es que ya estoy largo en euro. Y me corto el dólar contra el dólar canadiense y simplemente duplicar el riesgo un poco. ¿Listo? Entonces, pues no sé. No lo sé. Dólar yen, pues que ya había empezado a corregir. Lo dijimos, llegó una zona de corrección. Era muy ordenada en H4. En H1 va muy bien. Me gustaría verlo en el 156 para nuevamente retomar las compras. Me parece que está muy interesante la tendencia alcista que está presentando en el marco diario. Primer. Segundo. Podría estar formando el tercer mínimo mayor. Sobre todo que, fíjense, ese tercer mínimo mayor se daría en una situación muy interesante. ¿Por qué? Pues estaría rebotando en ese 105 con 45. Ahí podría entonces tener un fuerte rebote alcista y se volvería entonces un activo bien, pero bien interesante ese dólar yen. Pero para mañana no lo veo interesante. El franco suizo, dólar contra franco suizo que ha estado también. Estuvo, tuvo una, creo que esta semana yo me descaché escogiendo el dólar contra el dólar. Buenas noches, bienvenido. Porque pues este dólar franco sí que es interesante para la negociación nazista. Fíjense, por aquí vamos a verlos. Aquí hubo, por ejemplo, uno muy interesante. ¿Vale? Realmente hizo varios. ¿Por aquí hizo otro? ¿Listo? ¿Vale? Bastante, bastante, bastantes, bastantes patrones. O sea, muchos, muchos, lastimosamente, pues uno no, uno no. Yo escogí el dólar contra el dólar canadiense porque generalmente es mucho más interesante que el franco. Pero pues bueno, en esta oportunidad el franco nos dio esa, esa, esas formaciones tan, tan chéveres, ¿no? Yo creo que también tuvo que ver mucho con el hombro cabeza, hombro invertido que había generado, el rebote y demás. Me preocupa la resistencia del 0.90. Por encima de esa resistencia creo que habría algo muy interesante para buscar compras. ¿Listo? Edgar, es un Fibonacci que está, pues digamos que es modificado más que es compuesto modificado. Únicamente para medir la relación riesgo-beneficio. ¿Listo? Un Fibonacci lo puedes editar. Simplemente te va a dar las propiedades y en los niveles empiezas a editar los niveles y la descripción. ¿Listo? Le vas poniendo como tú quieras. Puedes poner la entrada, stop loss y la relación riesgo-beneficio que te daría en cualquier nivel. Pero es un Fibonacci completamente normal. ¿Listo? Dólar franco. Yo creo que para mañana espero una corrección hasta el 0.8920. No, por supuesto no buscaría cortos. ¿Listo? No buscaría cortos. Pero está interesante. ¿Qué podría ser? Es que miren esa zona tan interesante. A ver. Si me gusta mucho. Lo que me gusta es la zona. Realmente. A ver, miremos. Volvería a esta interesante zona. Si viene acá, pues yo nuevamente me voy bullish. ¿Listo? Me voy bien bullish en el dólar franco. Esperemos que nos dé la caída el viernes y con eso el premercado semanal del domingo. Tendríamos una situación bien, pero bien interesante para la próxima semana el dólar contra franco. ¿Listo? Vamos a ver el oro. El oro sí siguió cayendo. Yo ya le tenía FED y con Juanda habíamos dicho precisamente que esta zona podía ser un fuerte soporte. Hay que revisar los apuntes que tomó la FED más que el Banco Central Europeo porque las alzas no se puede reflejar en un rally porque su principal obstáculo y es la deuda que a nivel global aumentó un 6.6%. Miren esto. El oro estaba muy interesante al tocar este soporte, sobre todo con esta vela acá de indecisión. 1, 2, 3, 4, 5. 6 velas bajistas ya constituyen un movimiento extendido en velas. Un sell-off. Tiene espacio de caída, sí, pero si esto se convierte en una ruptura fallida, podríamos buscar largos interesantísimos en el oro. El problema es que en H4 pues ya se sobrevendió y las velas son de rango amplio. No tiene como ningunas ganas de rebotar. No le veo en las más mínimas ganas. Está muy alejado. Pero para yo creerle necesito que se ubique por encima del 1785 con el fin de ver si por encima de esa zona puedo buscar una compra interesante en el oro. ¿Listo? Yo creo que podría ser, esperar en la americana, a ver qué hace también en la europea. ¿Listo? Pero sí, exactamente, Juanda, sabes que sí, también podría caer más. Realmente puede volver a, o sea, decaer. Volvería a ese piso que lo vemos hace rato, el 1748. También podría ser una zona interesante de rebote. Entonces, simplemente esperarlo. ¿Listo? Yo creo que más ventas yo no las hago porque está sobrevendido y bien extendido. Eso yo creo que es uno de los principales síntomas de no negociar. Pero está interesante para la próxima semana, tal vez. ¿Y esto qué le pasó acá a la plata? ¿Qué es lo que está pasando acá, señorita plata? Esto a mí no me gusta ya nada. Ni me gusta operar plata. El petróleo, que ya por fin, por fin, por fin, por fin empezó la corrección. Miren, me encanta. Yo creo que es un shakeout perfecto. O sea, esto está maravilloso. Dos velas de rango amplio, ¿vale? La roja absorbe a la verde y podría hacerlo caer hasta la línea de tendencia. Claramente podríamos encontrar una zona de rebote. Pero para los que les gusta las operaciones en contra de la tendencia. Esto está muy interesante, ¿vale? Está muy, muy, muy interesante para buscar un corto. Vamos a verlo en 15 minutos. O sea, en 15 minutos no he hecho patrones. Tampoco en una hora, pero bueno, de pronto en cuatro horas daría algo. Sí. De pronto rompiendo por acá. Esta zona. Creo que podría... El retroceso iría hasta los 57 dólares con tres centavos. Esa sería la zona que marcaría el retroceso. Y en el marco semanal tiene pinta de querer caer. Entonces, pues, yo no voy a buscar el contra tendencia. Listo. Me va a quedar quieto. Pero, pues, está interesante. Realmente sí me gusta. Me gusta mucho lo que está haciendo el XT. Ok. Muy bueno, Juanda. Ahora veis audioviso que va a subir la producción de petróleo. Ok. Perfecto. Va a doblar. A doblar la producción de petróleo. Perfecto. Eso podría exactamente hacer que mañana viernes tengamos un impacto bien, bien, bien bajista. Los índices americanos. Y hoy escribí un artículo de ellos por si lo quieren revisar en el blog de Tickmill en español. A mí me parece, en mi opinión, vale. Mi opinión. Los índices deberían caer hasta, inicialmente, hasta el 38-32. Pero me encantaría volverlos a ver nuevamente en su línea de tendencia principal. El Standard & Poor's me llegará a dar esto. Y créanme que yo me meto con una inversión fuerte a comprar Standard & Poor's 500 o un ASDAQ o el que sea. Fíjense que en el marco de cuatro horas, lo que pasa es que hay mucha volatilidad, muchas colas, pero esto no deja de ser un hombro, cabeza, hombro. La línea clave vehicular, aquí me rompió, pero fue fallida. Necesitamos que rompa también el 36-64 y por debajo de esa zona podríamos entonces empezar a buscar contratendencias. Y recuerdan, yo busqué un contratendencia el lunes. Empezando apenas la sesión, le saqué muy poco. Realmente le saqué un 1.5 a 1, más o menos. Pero, pues, bueno, digamos que la hipótesis se cumplió. Por debajo, sí, del 39-05. Incluso esto es un máximo menor. Creo que podría venir una fuerte caída. Entonces, de pronto mañana, tengamos posibilidades para 15 minutos o 5 minutos de buscar operaciones en contra de la, obviamente, la súper mega tendencia alcista que están presentando. Vamos con el NASDAQ. Es más, el que yo analicé en el artículo fue el NASDAQ, donde el hombro, cabeza, hombro se ve mucho mejor. Me asusta un poco esta cola de piso, pero no me asusta tanto. Porque fíjense que están normalmente haciendo el activo colas y realmente presentan pura volatilidad. Entonces, pues, me atrevo a pensar que no son colas de finalización, sino más bien pura volatilidad en zonas estratégicas de soporte. Pero que la continuación bajista podría llegar a seguir, ¿vale? Podría llegar a seguir realmente. NASDAQ. DAX 30. Es que, claro, el DAX está bien, bien, bien bajista. Y el pronóstico también es que caiga, pero es que, miren, eso en una hora. En una hora, a ver, me gusta que salió, bueno, está saliendo de esa gran zona de lateralidad. De esa gran, gran, gran lateralidad. Por debajo de esa gran lateralidad tendríamos una etapa 4 y ventas increíbles hasta. Hay mucho espacio, muchos pips. Y el problema es que las caídas han estado un poco ordinarias, por llamarlo de alguna forma. Pero rompiendo esa zona podría haber algo muy interesante. Parece que, es más, me gusta más el DAX. Ahora, en H4 está testeando una SMA. Fíjense que en esa SMA empiezan a haber fuertes volatilidades. Precisamente porque hacía rato que no la tocaba. Y podría también hacerlo rebotar un poco. De pronto, sería interesante también intradiarias, ¿vale? Sería interesante hacerlo. DAX 30. El Eurostox, también corrigiendo. El Eurostox, lo que me puede estar afirmando con el DAX, es precisamente que sí, se viene una corrección más potente. Más y más potente. Tiene que ver también mucho esto con el tema que está pasando en Estados Unidos. Pues, que la segunda, ya creo que es la tercera ola de contagios. Está nuevamente aumentando en ciertos estados. Claro que sí, Juan. Ahora vamos para el BTC. Ahorita nos vamos para allá porque eso está muy, muy, muy interesante. El FTSE. Que rompe. Uy, esto está bello. Bello, bello. Para negociar en futuros porque en esta plataforma no es tan interesante. Pero el FTSE, lo que pasa es que el FTSE, creo que también tiene de idea de ICE. Chicago, Texas y California son las novedades. Gracias, Wanda. Wanda siempre acá con la información precisa. Muchas gracias. Exactamente. Chicago, Texas y California son los que más han tenido nuevos contagios. ¿Listo? Y recontagios también. Bueno, había roto la zona. Esta zona que tanto esperamos romper. Y corrigió rápidamente. Esto no me gusta cuando corrige tan rápido. Porque eso podría significar un efecto bajista. Pero el hecho de que esté en esa zona, cualquier patrón intradiario me gustaría bastante para la negociación. Y fíjense que aquí ya hay uno. Una cola de piso. Lo que pasa es que esa cola de piso o martillo en los índices está muy común. Pero bueno, aquí sí hay uno interesante y es el fallo del posible LH. Yo haría esto. Una compra en ese nivel y pondría un stop loss por acá. Claramente pues mi objetivo sería el pico del marco de una hora. ¿Vale? Sería el pico del marco de una hora en intradía. Y en swing pues podríamos irnos a máximos del diario. Me gusta, me gusta el FTSE 100. Regálenme un segundo. Voy a buscar este en... A ver en qué data tiene. Sí. CME. Y miramos porque si es la data económica. Interesante, pero si es la de ICE, esa sí es demasiado costosa. Y pues no valdría la pena. Pero no recuerdo en un segundo que esto está cargando. Está cargando porque no tengo. Y tengo un interno un poquito como... Como mano. A ver. Futuros y opciones. Un segundito. Un segundito, por favor. ¿Qué le pasó a esto? ¿Por qué no carga? Ya. Un segundito, les pongo por acá la página de la CME. Ponemos mercados. Uf, esto está muy lento. No sé los jueves qué le pasa a mi servidor, pero se pone terrible. Miren esto, no carga nada. Trade all major assets classes from one marketplace, agricultural energy, equity index. Mercados. Listo. Vámonos a equity index. Esperen a ver si de pronto está por acá. Porque eso también es muy negociado. Mini, no, 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 no. Equity index. A ver en qué data cotiza. Miramos, a ver, ya, ya quiero que es ya en marzo. Recuerden que empezamos con la plataforma de CQG. Y ahí ya tendremos pues muchas más oportunidades, ¿no? Oportunidades de... de analizar las gráficas, ver qué posibilidades operativas hay por ahí para estos índices. Pero bueno, les pido disculpas, pero esto está supremamente lento, casi ni carga. Ta, 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 ta. Están Danpurs, Nasdaq, Mini Nasdaq, Russell, Dow Jones, internacionales. Tenemos Nikkei, Mini Utility Sector Futures, International Indices. Vamos a ver qué tenemos por acá. ¿En qué data cotiza? Creo que esta es, creo que es AIS. Ok. ¿Qué tanto volumen? No, esto no tiene. Déjame un segundo, lo buscamos en TradingView. Ya lo cargaste, el de, el link de, de TradingView, es que esto está horrible. Está mi internet, está muy malo. No carga nada. Ah, gracias, Wanda, muchas gracias. Ya, Wanda, por acá me pasó el link. Voy a abrirlo. Mientras, esto carga porque está súper, pero súper lento. O sea, hace mucho no tenía un internet así. A ver. ¿Y ahora dónde me está abriendo el link? Un segundito, Wanda, a ver, porque ahora no sé ni dónde me está abriendo tu link. Ahora me le pongo a abrir en una pestaña. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Mientras me abre tu link, creo que ahí está cargando, Wanda. Voy a ponerlo por acá. Utsi. Utsi, futsi, futsi, futsi. Futuros. Ese es el de CM. Es futs, EPSTE 100. EPSTE. No, esto está muy horrible. Futuros Eurex. Ah, ok, sí. Eurex, bueno, ni siquiera es, ni siquiera es AIS. Eurex tiene una data más económica. Listo. FST, E, pero si es este, creo que no es. Bueno, ahora miramos porque es que esto está demasiado lento. Sigamos acá con el análisis mientras esto se recompone porque todas las páginas las tengo, no sé. O sea, no, 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 esto está, pareciera que quiere colapsar esto. Pero bueno, en fin, me gustaría tal vez buscar una negociación alcista. Capaz que les quería mostrar el futuro precisamente porque la negociación se haría, como saben acá, pues el spread es alto, la negociación es bastante costosa, aunque creo que también en futuros incluso con el mini también sería muy costosa. Pero está muy interesante, muy interesante. Ahora lo buscamos bien y miramos el ticket, miramos qué bolsa está. Listo. Realmente yo nunca negocié el FTSE en... Nunca negocié el FTSE en... En futuros. Realmente es uno de los índices, tanto como el DAX, de los que he estado un poquito apartado. Vámonos con los menores, los pares menores, a ver qué tenemos. Si es que esto me carga porque está hoy una cosa loca. El canadiense contra el YEN, fíjense, yo les dije que este tipo de activos en los pares menores donde tuviéramos YEN, lo mejor era no operarnos. Y miren lo que pasó. Precisamente nada, absolutamente enrangados, corrección en tiempo, interesante para después. Pero en estos momentos aburrida, nada que ver por acá. Vámonos a Libra YEN. Creo que fue el Euro YEN el que ayer di un movimiento interesante, yo lo quería operar en compra. Hoy también traté de buscar una compra. Afortunadamente no la ejecuté porque me habría sacado un stock rapidito. Libra YEN, habíamos dicho lo mismo, necesita corrección, pero el YEN está muy débil. Entonces, por más verticalidad que haya, pues el activo no quiere aún caer. Necesitamos un patrón muy, muy claro en los marcos de cuatro horas a una hora que me diga a mí, oiga, ya por fin va a perder su sobrecompra y acercarse a su línea de tendencia. Eso en cualquier momento va a pasar, ¿listo? Entonces, los que les gusta el contratendencia estén pendientes, pero creo que todavía no es el momento. ¿Listo? Al menos en Libra YEN todavía no es el momento. Libra contra el Kiwi. Un segundito mientras carga esto. Esto está terrible, señores, pero terrible. No sé qué le pasó. No sé qué le pasó a esto. Vamos a ver. A veces es Zoom el que lo pone así, pero pues, bueno, ni modo. Libra Kiwi. Libra Kiwi también llegó a una SMA. Pero bueno, está a su modo, pero rompió el hombro cada sombra invertido y empezó a subir de manera interesante, ¿no? De manera bien interesante. Ojo, miren aquí lo que hace en H4. La martillo invertida. Esa martillo invertida está interesante y creo que en 15 minutos, a ver. De pronto va a tocar buscar un corte en Libra Kiwi. Lo que pasa es que la expresión está alta, pero podría ser. Podría ser. Casi no me gusta ese activo, pero la SMA controlando con vela de rango amplio, ¿no? Llego fuertemente por el camino, nos dice Juan Da. Listo. Un segundito, por favor. Miramos por acá. ¿Qué más teníamos? Euro australiano, que esta sí fue. Se dañó completamente la hipótesis. Realmente no dio nada. Aquí ya por fin nuevamente superando la línea de tendencia, pero no solamente tiene que superar esa línea. Tiene que ser por encima de 1.5612. Nada que hacer. Tiene que superar esa zona. Para yo volver a creer en largos, cortos, no los busco. El dólar contra el peso mexicano. Vamos a ver qué tenemos por acá. Corrigió hoy fuerte, fuerte, corrección, claro. Con todo lo que estaba pasando en el mercado era algo normal. No queríamos negociarlo. Miren, yo por acá les voy a mostrar la negociación que tenía Neuro Yen. Y casi la programo. A ver, yo iba a entrar como mercado por acá. Stop loss en la cola de piso, ¿vale? Así. Y pues bueno, ahí iría la negociación subiendo, ¿no? Ahí iba subiendo, ahí iría subiendo, ¿verdad? Interesante. Después quise buscar un largo en 5 minutos. Pero había una volatilidad tremenda. El caso es que no lo busqué. Me gusta, me parece que podría seguir siendo alcista. Pero ya me parece que está muchas velas en H4. ¿Saben qué sería muy interesante este? Que caiga, o sea, que haga como una corrección en tiempo y precio. Sí, algo así como velitas normalitas acá el viernes. Para la próxima semana buscar largos nuevamente hasta los máximos. Entonces me interesaría mucho si el Euro Yen nos da ese tipo de formaciones. ¿Listo? Y bueno, de aquí creo que había no había más interesante. Australiano-Neoestralandés. Creo que habíamos dicho la posible ruptura de la línea. Vamos a ver si la dio. Y si no, nos pasamos de una vez al Bitcoin y al Ethereum. Pues sí la había dado, rompió, cayó. Pero pues no, tampoco le veo nada interesante todavía. Australiano-Kiwi no hay nada. Y habíamos dicho Euro-Kiwi que también siempre está como muy quieto. Yo creo que entonces en este orden de ideas me concentro en Euro-Dólar. Pues que ya estoy largo. Afortunadamente esto empezó a subir. Me gusta eso porque después me habría arrepentido. Aunque sabemos que en la asiática cualquier cosa puede pasar. Y en Dólar contra dólar canadiense. Yo buscaría el corto, por supuesto, si no estoy largo en Euro. Porque si no, entonces sería un absoluto duplicar el riesgo innecesariamente. Duplicarlo innecesariamente. Listo. Ahora sí, vámonos para... Vámonos para TradingView. Un segundito donde tengo mi gráfico de TradingView. Bueno, listo. Vámonos a ver los futuros de nuestro amigo el Bitcoin. Juan, da nos dijiste que... Ah, perdóname, Miguel. No había visto tu mensaje. Euro-Libra. Qué pena contigo. Claro que sí. Ya lo miramos antes de ir, ¿no? Euro-Libra. Por supuesto que sí. Uf. Rompió lo que no quería que rompiera. Esto en cualquier momento, Miguel, va a dar un contratendencia. Listo. Ya está demasiado extendido a la baja. Tiene bastante sell-off. La sobreventa es impresionante. Pero hay que aguardar pacientemente el momento. Listo. Pacientemente. En el premercado lo miramos a ver si de pronto, el domingo, a ver si de pronto hay alguna oportunidad de compra. Listo. Bitcoin Futures. Pongamos el contrato más cercano, el que más liquidez tenga. Sí, va a subir. Va a subir. Eso estoy seguro. Lo que pasa es que hay que tener paciencia porque todavía está muy débil. Vamos a ver si esto carga, señores. Porque está. Internet está muy, muy malo. Pero es raro porque no sé qué pasó. Esto parece la medición de cuando uno mide la velocidad. USDCOP 3500 es bueno. USDCOP. Ahora miramos también. A ver si carga estos señores que voy a tener con ustedes. Pero pues los jueves. Yo no sé si es que ahorita hay muchas personas conectadas o qué. Pero pues está terrible. Terrible, terrible. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por acá? 51. No, es que está muy pésimo esto. 51.870. Es el marco diario futuro del Bitcoin en el Chicago Market. Pero si está así porque yo había visto algo distinto ahorita. Ah, por lo que está lloviendo. Pero mira que acá no está lloviendo, Wanda. Espérame a ver si es que yo de pronto estoy ciego. Voy a abrir la ventana un momento. No, no veo gotas todavía. Todavía no las veo. Bueno, ¿qué tenemos en el Bitcoin? 51.800. Vamos a ver qué tenemos en... No, miren, esto está terrible. O sea, realmente está muy... Pero ya se me hace extraño. Creo que tiene que ver como con OBS o con Zoom. Alguna de las dos plataformas debe estar haciendo esto porque, miren, esto está absolutamente lento, señores. Absolutamente lento. A ver. A ver si de pronto nos carga un poquito. A ver si de pronto nos da la posibilidad de ver. Cuatro horas. Sí, yo creo que ya se viene el retroceso. Al menos hasta los 48.840 sería muy interesante. ¿Listo? Yo estoy esperando. Yo estoy esperando que el Bitcoin... En algún momento va a dar una corrección que llegue por lo menos hasta los 40.000 o hasta los 30.000 incluso. Y ahí será mi momento de inversión en el Bitcoin. Pero no me voy a quedar por fuera. Por el momento, el que no está subiendo mucho, lo busco acá en... Este sí lo busco en Bitstamp porque en futuros apenas está saliendo el gráfico. Pero fíjense esto. El activo rompe y es que rompe la resistencia si se va. O sea, es sencillo. El activo rompe y se va sí o sí. Pero lo mismo. Ethereum buscaría un retroceso hasta el 1437. Y en ese punto vuelvo y busco compras ya sea compras tipo intradía o compras de inversión. Para cualquiera de los dos escenarios sería ese punto. Miramos a nuestro amigo el DXY. ¿Listo? DXY. Que este también tiene data de AIS, lástima, para las negociaciones futuros. Está... Bueno, no, esa vela no me asusta. Creo que sí podría llegar al 91.53. Creo que también va a depender mucho de cómo cierre mañana. ¿Listo? De cómo cierre esa vela semanal. Ahí vamos a estar bien atentos porque fíjense que esta línea de tendencia aún no la ha logrado vulnerar. Está ahí, ¿vale? Está ahí. DXY. Y busquemos a nuestro amiguito el USDCOP. 3544. Ok. Me gusta lo que está haciendo porque fíjense que había finalizado con vela martillo. Pero si se mantiene con vela de rango amplio, interesante. Interesante lo que está haciendo el dólar contra el peso. Muy, pero muy interesante. Démosle un repasito a esta acción que habíamos visto. Si recuerdan, FUELSELL. Ah, miren, ya empezó a corregir fuerte. Fuerte, fuerte. Puede ser una oportunidad. ¿Por qué no? Una gran oportunidad de negociaciones a corrección. Miren, estaba muy sobrecomprada. Volviendo a su SMA200. Si toca la SMA200, habría una posibilidad muy interesante de negociación. Ok. Aquí el problema es que vulneró línea de tendencia y va cayendo fuerte, ¿no? Si la SMA no la frena, podría tener una corrección mucho más potente. Esta FUELSELL. Pero bueno, es interesante también, pues claramente, correlación con la caída de los índices. Entonces, pues, ¿qué más se puede pedir? Estaba muy extendida. Necesita corregir. Vamos a ver qué tanto o hasta dónde más bien va a corregir. CLH. Claro que sí, Juan Da. Por supuesto que sí. Y tú me dices CityLach Hotels. ¿Cierto? Limitarla. Está, pero solamente está acá. Solamente está con bolsa de Sudáfrica. No está con... Ah, ok. Está interesante, Juan. Yo cuando he hecho para atrás y miro esto, me gusta. Cuando he hecho para atrás y miro toda esta belleza de hasta dónde ha llegado, está bonita. Es para que la miramos en el mensual. Eso es lo que a mí me gusta, que haya alcanzado. Uf. Dios mío. Es que, claro, esto, esto, ¿cuándo fue? ¿Qué tal esa caída tan monstruosa? Marzo, claramente la peor vela de todas. Pero, pues, entiendo cuál es el análisis técnico de Juanda. Ya alcanzó un piso, por supuesto. ¿Vale? Podríamos entonces... Ay, ya estaba bien esto y ya no. A ver si ya... En el diario. Yo la compraría, Juanda, y es que está en una zona excelente. Por encima del 3.65 yo me voy largo, pero con toda... Ya me voy duro a comprar. Duro. Sí. Uy, sí. Me gustaría mucho. Y es que el espacio seguiría en 6.81. O sea, el doble y después ya, mejor dicho, no la pararía nadie. Muy, muy, muy interesante, Juanda. City Lodge Hotels Limitada. Hay una. Esta también me gusta mucho. Esta, miren, fíjense que todavía es OTC. Todavía no está cotizando en el mercado Nasdaq porque está en Penny Stocks. Pero fíjense, salió de este gran rango, del 0.04. Y ya en este momento está cotizando a 23 centavos. Y recuerdo, cuando un peristar supera el dólar, pues, hermoso. ¿Listo? Supera el dólar, eso se va. Además, creo que esta acción, esta de OTC se ha alcanzado a costar... Fíjense, es que es una acción que ha alcanzado a costar casi los 1.000 dólares. Entonces, pues, hay que estar bien, pero bien pendientes a ver si de pronto se viene nuevamente su potente subida vela de rango amplio en el marco mensual. Esta me gusta mucho y está dando una excelente corrección para la sobrecompra que estaba presentando. Esta se puede negociar en OTC. ¿Listo? Entonces, hay brokers que la tienen en el apartado de acciones. ¿Listo? CFD sobre acciones. ¿Listo? Está interesante o, por supuesto, también a manera de opciones sobre acciones o la acción como tal. Pero, pues, ya pertenece a un mercado hora de counter. ¿Listo? No es un mercado profesional debido a su cotización. Y esta era otra que estábamos mirando muy de cerca. Bueno, claramente con la caída de los índices, por supuesto, las acciones. Dijimos que si rompía el 69 con 71, estaba muy interesante para compras, pero no lo rompió. Entonces, hay gente que acá se entristece y empieza a vender. Para mí son oportunidades nuevamente para buscar compras. Me gusta comprar los índices cuando hay esas correcciones interesantes. ¿Vale? 29, 30 dólares. O a la calle ir hasta los 30. Que caiga hasta los 30 y nos vamos a buscar compritas en esta amiguita. ¿Listo? Pues nada, señores. Yo, entonces, me quedo con mi trade en euro dólar. Creo que será el último trade de la semana. Miren esto. Miren cómo es la asiática. Lo diluciona uno rápido y ya ahí empieza la volatilidad. Pero, bueno, confío en que eso va a subir. El canadiense, me imagino, para que vean el tipo de correlación. Va a estar haciendo, yo creo que absolutamente lo mismo. Eric, con mucho gusto, claro que sí. Vamos a ver si esto carga. Pero para que vean por qué no hay que buscar exactamente. Si yo busco un trade alcista en euro y bajista en dólar canadiense, si esto se me hubiera activado, ya estaría por salir de un stop loss. Entonces, simplemente no lo hago. Solamente opero euro al alza. Y si, por ejemplo, quisiera operar canadiense al alza, ahí ya sería un tipo de cobertura. Y eso estaría un poco más sensato por el tipo de correlación. De resto, creo que estaré muy pendiente también del oro. Pero no creo que para esta semana. El oro estará interesante para la próxima semana. Así que lloviendo. Ah, bueno, Juan, da un feliz viaje. Que te vayas súper. Espero todo haya salido súper bien allá en la clínica. Un abrazo grande. Dios te bendiga. Señores, un abrazo para todos. Muchas gracias por su participación. Me alegra mucho que ya somos cada vez más en Zoom. Eso no saben cómo me alegra. De verdad, les agradezco su participación. Les mando un gran abrazo. Los que operen muchísimos pips, muchos tics para los que operen futuros, puntos, posiciones para los que operen opciones. En fin, inversionistas, lo que sea. Carmen, claro que sí. Feliz noche para todos. Nos vemos el domingo, 7 p.m. 7.00 en un premercado semanal. Abrazo grande para todos. Cuídense bastante. Chao, chao.